Y seguimos con más de este IA Summit. En este caso vamos a hablar de IA en el servicio al cliente. Un poco esta Customer Experience 2.0 de la que se habla tanto. Y tengo a alguien súper especial para hablar del tema. Marila Fiorenzo es Data Office Manager de Telecom Argentina. Y vamos a estar hablando un poco sobre datos. Vamos a hablar sobre datos. Pero antes quisiera que me cuentes algo que justo estábamos charlando afuera del aire. Me contabas que son matemática de profesión, digamos. O sea, ¿cómo una persona que estudió matemática, una profesional, una académica casi podemos decir, se reconvierte al mundo de las empresas y los datos? Bueno, yo empecé estudiando licenciatura en matemática porque siempre me apasionó el mundo de la matemática. Pero descubrí durante mi carrera que lo quería poner al servicio del negocio de alguna industria. El mundo académico sentía que no era el ámbito en el que yo me quería desarrollar. Y cuando terminé la carrera de licenciatura en matemática, yo estudié en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, ya se empezaba a hablar de un posgrado que había en datos, que era bastante nuevo en ese momento, y que todavía no se hablaba mucho de datos en general. Y me pareció que era una buena carrera para continuar y para poder ver cómo empezar a aplicarlo en la vida de las empresas. Así que en ese momento creo que tuve un buen olfato, eso ya estamos hablando de hace unos 12 años atrás. Hoy evoluciono un montón, hoy hay un montón de carreras de datos, posgrados e incluso carreras de grado. Así que creo que eso fue como un poco el puntapié para iniciar esta carrera del mundo de datos dentro de, bueno, en mi caso, dentro de Telecom. Bien, y te quería preguntar un poco sobre los científicos de datos, ¿no? O sea, saliéndonos un poco del libreto. Me interesa tu opinión respecto de estos científicos de datos que cada vez son más demandados por el mercado. Vos traes un equipo de 130 personas, por lo que me comentabas. ¿Cuántos de ellos son científicos de datos? ¿Y cómo se buscan en el mercado estos perfiles que son hiper específicos? Son hiper específicos. Hoy creo que hay una gran demanda, ya hace un par de años que hay una gran demanda de científicos de datos. Hoy dentro de todo lo que es ese staff que yo tengo, de esos 130, ellos serán aproximadamente unas 30 personas que están al servicio de toda la compañía, ¿no? Somos un servicio cross y la realidad es que hay una demanda muy grande y, digamos, desde nuestro lado hay como un mix de roles, ¿no? Que también combinamos. No son solamente los científicos de datos, sino que también está el rol de los que hacen Machine Learning Ops, los que hacen Data Engineer. Son todo un equipo colaborativo que tienen que trabajar muy mano a mano. El científico solo tampoco puede cubrir todo el scope sin los otros roles. Pero es increíble la relevancia que fueron cobrando en el último tiempo. Creo que es una de las carreras más sexys ahora, hablando de lo que son las nuevas carreras digitales que están hoy dando vueltas. Bien. Y un poco me interesa tu historia, como persona que estuvo dentro de la compañía muchísimos años, o sea, van 13, me dijiste, ¿cómo se dio la transformación digital dentro de la propia empresa relacionada también con las propias áreas operativas? Después te voy a preguntar sobre cómo se convirtió en una compañía data-driven. Pero antes quiero que me cuentes un poco sobre la transformación digital que muchas veces tiene un elemento cultural muy importante. Yo creo que lo que es la transformación digital, si te digo que ya nos transformamos, te estaría mintiendo. Creo que es un proceso y creo que la transformación es algo continuo, ¿no? Constantemente estamos buscando la manera de transformarnos. Hoy creo que como empresa de telecomunicaciones no nos pasa solamente a telecom, es algo que pasa a nivel mundial. Lo que es nuestro servicio core, que es la conectividad que ofrecemos, empieza a verse más como un commodity. Entonces hay que empezar a buscar nuevos negocios y nuevas maneras de poder llegar al cliente con otros productos y con otros servicios. Entonces eso es el catalizador para comenzar esta transformación y es lo que nosotros llamamos el camino de la telco a la techco. De ahí vienen también un poco estos roles que empezamos a buscar en el mercado. En mi caso son los data engineers, los data scientists, pero hay todo un sinfín de roles más desde lo que es el plano digital, que es lo que hoy estamos más saliendo a buscar en el mercado, justamente para entender cómo desde la parte más tecnológica, más desde los sistemas, podemos contribuir a que la compañía pueda transformarse y ofrecer otro tipo de servicios al cliente que hoy nos empiece a generar más valor. Entonces hoy un poco lo que vamos a la búsqueda es eso, de cómo crear nuevos negocios, además del negocio core que sigue siendo la conectividad. Me encanta esto de una telco a una techco. O sea, marca un poco ese cambio cultural y también de transformación digital plena. Pero te quería preguntar, y un poco te lo adelantaba antes, sobre la estrategia que tuvieron para convertirse en una compañía data-deriven. Bueno, eso también es un proceso. Y como yo siempre digo, hay una parte que es tecnológica y hay otra parte y que es la más compleja, que es la de las personas. Cuando queremos transformarnos, la transformación desde lo que es la tecnología y los sistemas es enciendo y apago, digamos, ¿no? Obviamente no es tan sencillo, pero lo más complejo es la transformación cultural. Y en nuestro caso, en lo que tiene que ver con transformarnos en una compañía data-driven, le prestamos mucha atención a eso y dentro de lo que es la estructura de todo el equipo. De hecho, tenemos un equipo que es de cultura directamente, de cultura del dato, en donde justamente lo que hacemos es, más allá de que actualizamos y modernizamos nuestra tecnología de datos, llevando todos los sistemas que teníamos a la nube, tenemos que acompañar a los equipos a que logren hacer esa migración, ¿no? El dejar de trabajar en el como lo veníamos haciendo, porque es como me siento cómodo trabajando, y esto por ahí de trabajar en silos, que es algo muy común, empezar a construir algo cross para toda la compañía en un mismo ecosistema, en el cual todos colaboramos y todos formamos parte, aún hablando de datos, nos sigue pasando eso. Bueno, eso creo que es lo más difícil de transitar y en donde más necesita de nosotros la compañía, ¿no? Así que, desde nuestro lugar, lo que hacemos es, sobre todo, armar equipos interdisciplinarios, colaborativos, donde nosotros trabajamos junto con el negocio, aplicando metodologías ágiles, que nos permite mucho ir evolucionando rápidamente y que vayan viendo el beneficio de nuestra propuesta, ¿no? Sobre ser data-driven. Y la verdad que, hasta ahora, viene dando su fruto, pero creo que, sobre todo, requiere de esto, ¿no? De mucho acompañamiento de las áreas que tienen el conocimiento más tecnológico hacia lo que son nuestros clientes internos. No, claro, lo entiendo, porque muchas veces la parte tecnológica, hace muchos años, también pasaba que la parte tecnológica a veces quedaba un poco distinta o diferente al resto del negocio, como que no siempre se conectaban los de sistemas. Y ahora se convirtieron en una parte fundamental del negocio, especialmente la parte que tiene que ver con datos. O sea, esos datos ayudan a tomar mejores decisiones. ¿Vos lo ves así también dentro de Telecom? Sí, tal cual. Eso es lo que perseguimos. Y para poder lograr eso, también lo que necesitamos es descentralizar, ¿no? No ser nosotros el área acá, esta es la cocina, sino empezar a llevar hacia los distintos equipos de negocio, los conocimientos, el acompañamiento. Si bien hay ciertos roles específicos que son nuestros, tratamos de que el conocimiento no quede solamente dentro del equipo, sino poder transmitirlo y acompañar en los roles que hay analíticos dentro del negocio a que hagan el mejor uso de los datos. Como habilitadores, nosotros, desde las plataformas, elegir la mejor tecnología, la mejor metodología, compartir las buenas prácticas con ellos, pero también liberar lo que nosotros llamamos el self-service, ¿no? Y que ellos mismos, que el mismo negocio, sea el que puede, con datos, tomar las mejores decisiones. Bien. Vayamos un poco a la parte más técnica. Me interesa que me des un par de ejemplos sobre cómo los modelos de Machine Learning ayudaron un poco a optimizar procesos dentro de Telecom. Bueno, si bien hoy estamos trabajando bastante en todo lo que tiene que ver con iniciativas de GNI, que es lo que está hoy muy en boga. Muy en boga. Muy en boga. Y entendemos que hay muchos procesos hoy que nos permiten reducir mucho la carga manual, automatizar muchos procesos. También hay casos donde nos permite, para lo que son los desarrolladores, hacer un onboarding mucho más rápido de las tecnologías. Nosotros venimos utilizando inteligencia artificial, Machine Learning, desde hace varios años, lo que ahora llamamos inteligencia artificial tradicional. Y la realidad es que... Muchas veces se confunde, digo, Machine Learning, inteligencia artificial. Muchas veces se confunde. Esto es una familia, digamos, ¿no? Son primos. Son primos. Y hoy están... Hoy por ahí todo lo pensamos desde lo que es la idea generativa, pero la realidad es que tampoco resuelve absolutamente todo la idea generativa. Y hay mucho que tenemos que volver a la idea tradicional. La realidad es que hay muchísimos modelos dentro de Telecom que nosotros utilizamos ya sea para algún uso interno, como también de cara directamente al cliente, ¿no? Pensando en esto del Customer Experience, el poder armar recomendadores, ¿no? ¿Cuál es el mejor producto que yo le puedo recomendar a un cliente en base a su historial? O no sé si le quiero proponer alguna oferta, algún combo, algún upgrade. Incluso Flow, que es nuestro producto de entretenimiento, ¿no? Si queremos recomendarle algún tipo de contenido basado en algún perfil. Todo ese armado de perfilería, toda esa recomendación, atrás de eso hay motores de Machine Learning que nos permiten acercarle al cliente ofertas mucho más targetizadas para ellos, ¿no? Entonces, empezar a individualizar y a personalizar las ofertas que hacemos nos hace ser mucho más asertivos y el cliente se siente mucho más cuidado también por nosotros. ¿Y cuáles dirías que son los impactos más significativos que vos viste de estas implementaciones? Porque me encanta. O sea, digo, me diste un par de ejemplos que están buenísimos. El de Flow, por ejemplo, que todos lo usamos para ver películas o para ver series, te recomienda un montón de cosas relacionadas a tus gustos o a lo que ya viste. Esos algoritmos son súper interesantes. Pero digo, ¿cuál es el impacto en la gente? Bueno, el impacto que termina generando es esto. Nosotros siempre medimos detractores y promotores dentro de la compañía. Y entonces esto es lo que genera es esto, ¿no? Un mayor número de promotores que a nosotros, bueno, nos hace performar mucho más nuestro NPS, ¿no? Que es de la manera en la que todos nos vamos midiendo. Y también en toda la oferta que uno hace, la captura de clientes que se sigue generando, ¿no? Después también hay algunos productos que encontramos también la vuelta de que si bien nosotros los desarrollamos para un uso interno, también empezamos a ver que podemos generar negocios con clientes externos. Y eso nos genera a nosotros algún nuevo negocio, vendiendo algún producto a clientes que nos acercan desde Telecom Empresas, en donde no solo lo podemos usar nosotros para nuestros propios clientes, sino nuestros grandes clientes con sus propios clientes. Entonces es una manera de reutilizar productos que ya tenemos y ponerlos también al servicio de los demás. Cuando hablamos de explotación de datos, de alguna forma, también hablamos de buenas prácticas, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que hay que tener en cuenta en las áreas analíticas para que exploten al máximo el valor de los datos? Bueno, nosotros, por ejemplo, esto lo cuento por ahí más desde la parte cultural, generamos una comunidad de usuarios donde justamente ahí lo que solemos abordar es buenas prácticas y tiene que ver mucho también con lo que es la salud financiera, de todo esto. Hay, por ejemplo, equipos de FinOps que también ellos intervienen en el cómo utilizar los datos de la mejor manera, de la manera más óptima, tratando de no generarnos costos dentro de lo que tiene que ver con la explotación, ¿no? Por ahí si nos ponemos un poco técnicos en lo que tiene que ver con hacer una query, hacer una consulta, armar reportería, tableros, tratar de hacerlo de la manera más costo eficiente posible, pero siempre las buenas prácticas es alinearse a la metodología que nosotros proponemos desde la tecnología en la que hoy estamos parados. Creo que el armado de un equipo interdisciplinario abona mucho a las buenas prácticas porque estamos muy cerca. Dividir los roles, entender en qué etapa más de la construcción y de la arquitectura, por ahí es algo que se tiene que delegar en cierto equipo. Y después todo lo que es la mirada más de negocio, que lo construyan más puertas para adentro del negocio. Pero las buenas prácticas tienen que ver más que nada con esto, con las mejores maneras de aprovechar el dato, construyendo algo común y valiéndonos también de las construcciones que hacen otros equipos, no duplicar el esfuerzo y poder todos tener una misma mirada común sobre, por ejemplo, un KPI que queremos medir de la compañía. Saber que somos todos una gran comunidad y que tenemos que apoyarnos mutuamente y no hacer esfuerzo multiplicado. Bien. Te quiero hacer una pregunta sobre tu rol. No va a ser la última pregunta, pero casi. Te voy a preguntar sobre cómo ves que tu propio rol, el de Data Office Manager, evolucione en los próximos años. A ver, pensando en nuestro caso particular dentro de Telecom, en esto de que la transformación digital es un continuo, veo que hay mucho desde el lado de data sobre cómo nosotros podemos aportar nuevas ideas de nuevos negocios. El track de monetización es un track que todavía se puede explotar muchísimo más de cómo hoy lo estamos explotando. Creo que esa es una de las, digamos, de las aristas en donde más evolución veo posible. Hay toda una inversión que nosotros ya tenemos hechas en datos y qué mejor sería que podamos utilizar ya toda esa inversión que tenemos para uso interno para poder encontrar nuevas vías de negocio. Y por otro lado, también es fundamental todo el trabajo que nosotros hacemos desde lo que es el curado de los datos y desde el gobierno de los datos para todo el desarrollo de inteligencia artificial que se basa en esto. Porque la inteligencia artificial, si el dato no está curado, si el dato no tiene calidad, cualquier cosa que salga de esos motores de inteligencia artificial no van a ser útiles. Entonces, tenemos un trabajo súper fuerte nosotros, desde el equipo, desde mi rol, en todo lo que tiene que ver con este gobierno, tanto del dato como también de la inteligencia artificial. Cómo también vamos a disponibilizar plataformas de inteligencia artificial dentro de la compañía, cómo las vamos a desarrollar y descentralizarlas para todos. Vayamos al futuro, y esta sí es la última pregunta. ¿Qué ves en Machine Learning y en Inteligencia Artificial que van a ser claves para el futuro, tanto de telecom como de la tecnología en general? Si hoy me preguntás de futuro, yo creo que hoy Gen.AI es el futuro, sobre todo porque nos viene a tocar desde lo personal también. Por hoy lo que es Machine Learning, nadie se imagina haciendo Machine Learning en su casa, pero Gen.AI, yo me imagino a todos pudiendo utilizar esta herramienta para mejorar, para optimizar mucho el tiempo. Yo utilizo todo el tiempo Gen.AI para cosas de la vida cotidiana, incluso no solamente para cosas laborales. Entonces, yo creo que hoy el futuro es ese. Cuando logra una tecnología meterse en la vida individual de cada uno de nosotros, es donde me parece que ahí se logra realmente la transformación. Y yo creo que hoy ya lo está logrando. Bien. Estuvimos con Mariela Fiorenzo, Data Office Manager de Telecom Argentina. Mariela, ¿cómo estuviste? ¿Te sentiste cómoda? Súper. Me encantó. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y para los que están del otro lado, les decimos que todavía queda mucho más de este E.I. Summit. Muchas gracias.